Más de un millón de guillotinas en Europa Y Estados Unidos adquirió 125 mil guillotinas en los últimos dos años La pregunta es, ¿para qué? ¿Para qué? Todos están completamente conformados, tal como la Biblia lo profetizó Y Cristo quiere, a través de estas señales que estamos estudiando Y va a ser maravillosa esta serie Que veamos versículo por versículo, con lupa, con microscopio Examinando la relevancia de los acontecimientos internacionales Buscando en la Biblia, si coinciden con las profecías bíblicas Para unir las piezas y los rompecabezas Para tener un panorama mucho más claro Para que podamos entender Buscando en la Cámara Unir we marshalet En los� continentales Buscando en la Biblia En el brinca Agradecimientos internacionales Buscando en la Biblia Me sorprende Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Comayabuela. Gracias. 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 Nutr Islands. Agresos a los locatarios afectados, los entes correspondientes iniciaron las investigaciones y en caso de existir algún responsable, pues someterlo al proceso correspondiente. Lástima, que casi nunca sale un responsable de esos incendios y se queda la investigación en que fue objeto de algún cortocircuito o alguna situación con las conexiones eléctricas. Los comerciantes de algunos de esos puestos llegaron apresurados en la mañana este viernes con la intención de rescatar algunas mercancías sin embargo ya todo estaba convertido en cenizas mientras los elementos bomberiles aún continuaron esta mañana eliminando los restos de fuego que podrían ser una amenaza esta nota la puede encontrar ahí en el reportero.hn ya pueden ver ustedes ahí lo que sucedió este día en horas de la madrugada en los mercados de la capital de la república así que lastimosamente continuamos observando y experimentando estas situaciones que se dan en la capital de la república y en condiciones pues que son desagradables dado el momento de de que se está viviendo con esta plaga con esta peste de el coronavirus es preocupante porque se vuelve caótica se vuelve caótica la situación para esas personas que a diario que a diario comercializan sus productos en los mercados de la capital de Honduras bueno miren ustedes terrible para esa gente ahí en los mercados capitalinos terrible porque no es para menos quedarse sin el prácticamente sin el sustento diario porque un puesto de ventas es de esos mercados capitalinos es lo que sostiene a muchos capitalinos imagínense ustedes 400 puestos que significa esto son ya 400 familias que ahora tendrán que arreglárselas con esta situación de el coronavirus y no solamente eso está pasando en Honduras con los incendios forestales también las 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 fuerzas armadas también las fuerzas armadas en las últimas horas se encuentran sofocando varios incendios forestales a lo largo y ancho del territorio nacional más de 400 incendios son sofocados por los militares en diferentes sectores del país un total de 454 incendios en el país han sido sofocados por los bomberos militares por parte del comando de apoyo y manejo al ecosistema C9 de las fuerzas armadas de Honduras quienes trabajan en un incendio en el latillo en Francisco Mora San estos más de 400 incendios representan un daño de a 18.695 hectáreas de bosque en Puerto Lepira que es el municipio que presenta 4.358.7 hectáreas de bosque afectadas el cual representa el 23 por ciento del área total mientras que el distrito central suma 106 que representa el 24 por ciento del número total de incendios o sea que Honduras arde con esta gran cantidad de incendios forestales que se reportan en todo el país así que el llamado a la conciencia de cada uno de los hondureños y de la población mundial también para evitar los incendios forestales no conviene que en momentos como el que estamos viviendo de virus y también de cambio climático enorme porque no solamente es la pandemia la que nos está afectando en el mundo imagínense ustedes también cómo se está cómo se está extinguiendo o derritiendo también el hielo el deshielo que se provoca en la Antártida allá en Alaska y todos los lugares debido a el rápido cambio climático que se experimenta en el país y lastimosamente todo indica que la humanidad no va a tomar acatar el mensaje no toma el mensaje y se continúa realizando algunos proyectos a nivel de las grandes potencias ya vamos a ofrecerles a ustedes una nota una nota que nos da mucho que pensar también con estos con estas acciones de los países con estas acciones de los países industrializados que parece que no quieren reflexionar y están ya tomando algunas medidas para dicen ellos fortalecer la economía pero a la hora de la hora más bien afectan el medio ambiente bueno ya eso es lo que sucede en el mundo con esta situación de los incendios que se han dado a conocer en las últimas horas en honduras este incendio en los mercados de la capital de la república y con relación a este este incendio con relación a este incendio el presidente de la república Juan Orlando Hernández vamos a ver que está pasando aquí bueno el presidente de la república Juan Orlando Hernández aseguró a los afectados por el voraz incendio ocurrido en el mercado colón de Comayabuela que no están solos y que se les va a apoyar por medio del programa crédito solidario y la operación honduras solidaria en entrevista telefónica con un noticiero de la capital Hernández aseveró que se trabaja para apoyarles lo antes posible y pronto estarán con ellos los equipos de crédito solidario y la operación honduras solidaria explicó el presidente Hernández que hablábamos con Carlos Gunther Laine el director de crédito solidario y él y su equipo están contentos en contacto con algunas personas y arribarán en las próximas horas para constatar el nivel de daños de necesidades para que puedan estar listos cuando se abra la economía levantarse y ver de qué manera se puede ayudar a los locatarios y sus familias Hernández manifestó que lamenta mucho lo sucedido a los locatarios pero no están solos dijo que la prioridad son los micro los pequeños y los medianos empresarios y por eso se lanzó el sistema de garantías para poder apoyar a estos sectores y ahora con crédito solidario que tiene más recursos van a ser atendidos bueno ya llegó entonces ha oído de el presidente de la república esta esta solicitud para que se les pueda apoyar a estos pequeños comerciantes de la capital de la república que son micro empresarios prácticamente que están haciendo la lucha pero que sumado a la pandemia del coronavirus y este incendio la situación se les va a poner precaria es una situación terrible porque no es para menos estar enfrentando una situación de ese tipo vamos a vamos a dar a conocer a ustedes una una grabación un video que ha lanzado el doctor Dennis Dennis vaya se nos escapa Dennis Castro Bobadilla el doctor Dennis Castro Bobadilla con respecto a la compra de mascarillas por parte de Sinajer miren ustedes que es lo que dice Dennis Castro así rápidamente este filmado tiene el interés de mostrar al público que estas son las mascarillas que compró Copeco compraron las cajas y ustedes van a ver esto son de papel son de papel y pagaron más de 100 lempiras por cada una de ellas bueno ya escucharon ustedes ya escucharon eso lo dice Dennis Castro Bobadilla con respecto a las mascarillas que ha comprado Copeco para atender la emergencia del COVID esa prueba la está presentando él verdad nosotros lo hacemos acopio de lo que da a conocer un médico reconocido de nuestro país porque no es para menos que en una situación como la que vivimos como la que estamos viviendo se esté con estas situaciones que dan mucho que pensar con estas compras que realiza Copeco para atender la emergencia del coronavirus bueno vamos a avanzar con las noticias aquí en el reportero HN Radio hoy la Fiscalía Especial contra el crimen organizado la FESCO en una audiencia de declaración de imputación que se logró la medida cautelar de detención judicial en contra de dos presuntos integrantes de la pandilla 18 quienes transportaban en un camión y en un carro turismo un cargamento de presunta marihuana los encauzados por el delito de tráfico ilícito de drogas serían Luis Felipe Iraeta Guevara y Marco Antonio Figueroa Hernández capturados por elementos de la Fuerza Nacional Antimaras y Pandillas y de la Policía Militar del Orden Público en el Boulevard de las Fuerzas Armadas en la cercanía de un reconocido instituto de Comayabuela una vez requerido se procedió a la inspección de los dos automotores donde las autoridades encontraron 24 sacos y 5 cajas que en su interior contenía hierba seca supuesta marihuana además del decomiso de 5.050 lempiras que se supone eran de la venta del alucinógeno eso es lo que ha realizado eso es lo que ha eso es lo que ha dado a conocer el cuerpo de bomberos bueno vamos a ir con otras noticias aquí en el reportero HN Radio cuando ya marcan las 12.49 minutos aquí en el reportero HN Radio Valesca Turcios Valesca saludos hasta Madrid creo que está verdad en Barcelona a Valesca Ávila Turcios saludos a todos ustedes a los paisanos que están allá también en Barcelona en España a Marcela Barrientos que también allá trabaja en una radio digital que esperamos les esté yendo bien verdad en la radio La Catracha tengo entendido que elabora un grupo de amigos paisanos que han viajado hacia España estamos saludando también a los amigos que nos sintonizan allá en la Unión Americana en Estados Unidos que siempre están reportando la señal lo mismo que los amigos allá en están allá en que están aquí también en el interior del país vamos a tratar de hacer una conexión con el colega el amigo Ludwig para ver si podemos tener un contacto noticioso de los últimos acontecimientos que se reportan en las últimas horas tanto en Honduras como en el mundo bueno vamos a tratar de hacer esta conexión vamos a dejarlo con imágenes de este favoroso incendio ha dejado un enorme última hora última hora última hora yo no sé por qué se siguen dando estos incendios en los mercados capitalinos yo pensé que esto ya era cosa del pasado pero lastimosamente seguimos seguimos experimentando estos incendios a cada instante estos incendios muy seguidos y nunca tenemos prácticamente una una respuesta para evitar para evitar que se sigan registrando estos incendios bueno va a ser posteriormente que vamos a tener también el contacto con el amigo Ludwin Anderson Ponce desde algún sector de la capital de la república porque es importante ¿verdad? tener este contacto vamos a tratar de hacer la conexión vía vía es y para la noche tenemos preparado también otro resumen de noticias aquí en el reportero HN Radio esperemos contar con ustedes ¿verdad? durante la noche para informarles de lo que suceda en los próximos minutos mientras tanto estamos ofreciéndoles aquí esta esta información tenemos otra noticia vamos a ver Donald Trump ha prometido enviar respiradores a Ecuador en las últimas horas estos respiradores para para atender ¿verdad? esta situación del COVID-19 el presidente de Estados Unidos Donald Trump ha prometido enviar respiradores a Ecuador Honduras El Salvador e Indonesia tras mantenerse en las conversaciones telefónicas con sus homólogos como parte de la ayuda estadounidense a otros países ante la pandemia del coronavirus he mantenido una gran conversación con el presidente Lenín Moreno de Ecuador le enviaremos los respiradores que tan desesperadamente necesitan dice de los cuales hemos fabricado muchos últimamente y les ayudaré dice Donald Trump he mantenido una gran conversación con el presidente Lenín Moreno de Ecuador les enviaremos los respiradores dice eso lo ha anunciado en Twitter están luchando duro contra el coronavirus ha valorado Moreno le ha contestado por la misma red social para darle gracias por esta ayuda bueno vamos a ver tenemos esta noticia más desarrollada aquí Donald Trump ha informado vía Twitter sobre las conversaciones con los presidentes de Honduras El Salvador Juan Orlando Hernández y Nayib Bukele respectivamente a quienes ha prometido ayudar igualmente con respiradores además de pruebas diagnósticas en el caso hondureño el inquilino de la Casa Blanca ha querido destacar aunque no la ha vinculado directamente con la ayuda contra el coronavirus que tanto Honduras como El Salvador han colaborado con Estados Unidos para contener la inmigración en la frontera sur miren ustedes que tal que Honduras no estuviera contribuyendo con la inmigración cero respiradores y cero pruebas diagnósticas no hay almuerzo gratis como dicen Bukele según el cual ha sido una grata llamada ha expresado su agradecimiento por la ayuda estadounidense esos respiradores salvan cientos de vidas sino miles ha afirmado en la red social Hernández ha calificado de productiva la charla con Trump a quien ha agradecido su pronta y positiva respuesta a la solicitud de los ventiladores y pruebas realizadas por Honduras bueno importante entonces esta ayuda que está ofreciendo el presidente de Estados Unidos Donald Trump a estos países a Estados Unidos Ecuador Honduras y otro país así que pero miren ustedes que no es nada agradable el panorama con respecto al coronavirus tenemos problemas la ONU la ONU está afirmando que aprovechan la pandemia para acallar algunos medios de comunicación la jefa de derechos humanos de las Naciones Unidas dice que algunos gobiernos aprovechan la pandemia del coronavirus para reprimir para reprimir a la prensa independiente incluso con el arresto e intimidación de periodistas Michelle Bachelet alta comisionada de la ONU para los derechos humanos no aclaró cuáles países cuáles países utilizan la pandemia como pretexto para limitar la información y acallar la crítica Bachelet observó que algunos gobernantes hacen pronunciamientos contra periodistas y trabajadores de prensa y sostuvo que la prensa libre siempre esencial lo es más que nunca durante esta pandemia este no es el momento para echarle la culpa al mensajero dijo Bachelet proteger a los periodistas del acoso las amenazas la detención o la censura ayuda a la seguridad de todos imagínense ustedes esta denuncia la está haciendo Michelle Bachelet que es la jefa de derechos humanos de las Naciones Unidas y dando a conocer esta denuncia que en estos tiempos de pandemia han arreciado los problemas con los medios de comunicación independiente ahora nos vamos a China que es lo que está sucediendo China no reporta muertes por coronavirus en nueve días China no reportó muertes en los últimos nueve días por COVID-19 la enfermedad causada por el coronavirus y confirmó apenas seis nuevos contagios este viernes según fuentes oficiales dos de los nuevos casos procedían del extranjero otros tres se registraron en en la frontera con Rusia y el último en el centro de negocios de Guangdong al sur del país los hospitales siguen tratando a 915 pacientes de coronavirus 57 de ellos en estado grave y 999 personas más están aisladas y monitoreadas por tratarse de casos sospechosos o por dar positivos sin mostrar síntomas de la enfermedad el número total de víctimas mortales en el país durante la pandemia detectada por primera vez en la ciudad de Wuhan a finales de diciembre sigue siendo de 4.632 personas entre 82.804 contagios confirmados ahora nos vamos a lo que sucede en en Venezuela en Venezuela 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 recibe el catalizador de Irán para poder reiniciar la refinería Cardón Venezuela ha recibido materiales de refinación vía aérea desde Irán para ayudar a poner en marcha la unidad de craqueo catálico en la refinería Cardón de 310 mil barriles por día necesaria para producir gasolina dijo un funcionario este jueves los envíos marcan una nueva etapa en la cooperación entre las dos naciones de la OPEP que se enfrentan a sanciones estadounidenses paralizantes con sus niveles de producción y exportación de petróleo disminuyendo en los últimos años debido en parte a la presión de Washington Erlin Rojas viceministro de refinación y petroquímica del ministerio de petróleo de Venezuela anunció la llegada del material en Twitter anunció este mensaje vía Twitter ¿verdad? gracias al apoyo de nuestro aliado en República Islámica de Irán Venezuela está sufriendo una aguda escasez de combustible para motores debido al colapso casi total de su red de refinación de 1.3 millones de barriles por día después de años de poca inversión y falta de mantenimiento así como las sanciones de Estados Unidos que han complicado los intercambios de crudo de gasolina es bastante irónico hablar en estos términos de Venezuela ¿verdad? una potencia con enormes yacimientos de crudo de petróleo y en esta situación que enfrentan sinceramente que los últimos gobiernos de Venezuela han sido nefastos porque Venezuela debería ser una potencia realmente sin ninguna necesidad de carburante pero miren ustedes como se encuentra en estos momentos debido a las malas gestiones de gobierno al populismo que ha existido en esa nación de Sudamérica bueno y la organización mundial de la salud dice que América Latina está por vivir está por vivir el momento más drástico ¿verdad? más fuerte de de la organización mundial de la salud dijo este miércoles en las últimas horas ¿verdad? que América Latina está por vivir el peor momento de la pandemia del coronavirus por lo que los países deben expandir sus capacidades de detección del virus el epicentro de la epidemia se está moviendo de Europa hacia las Américas lo que nos ha dado tiempo de prepararnos para lo que viene dijo Cristian Morales representante en México de la organización mundial de la salud y la organización panamericana de la salud en una conferencia de prensa vía virtual lo que nos es tan beneficioso y de lo que no podemos escapar es que estamos por vivir el peor momento de la epidemia en la región y en México agregó por ello Morales recomendó que los países expandan sus capacidades de detección del virus a nivel nacional y local ese es el eje hacia donde tenemos que apuntar y hay que mantener distanciamiento físico dijo bueno hablábamos de China hace un momento ¿verdad? hablábamos de China hace un momento en que no se han reportado casos pero miren ustedes lo que da a conocer esta noticia un nuevo repunte de coronavirus afecta a China los nuevos casos de coronavirus aumentaron esta semana en China hasta 30,23 de ellos procedentes del exterior frente a los 11 contagios del lunes y los 12 del domingo informó hoy la Comisión Nacional de Salud si bien el domingo se contabilizaron cuatro nuevos contagios a nivel local y ocho importados y el lunes siete locales y cuatro importados el martes la cifra se situó en siete y 23 respectivamente rompiendo la tendencia a la baja de estos últimos días los siete nuevos casos locales se registraron en la provincia septentrional de Heilongjiang donde anteriormente se había detectado una alza de contagios provocados por nacionales chinos llegados desde Rusia no se produjo ningún nuevo fallecimiento en las últimas 24 horas y se dio de alta a 28 pacientes pero se registraron tres nuevos casos sospechosos todos ellos importados el número de casos procedentes del exterior se sitúa en 811 mil 41 de los cuales están en estado grave bueno vamos a irnos con una última noticia internacional una empresa de la empresa de Rusia construirán el rompehielos nuclear más poderoso del mundo a eso nos referíamos al inicio verdad que no sé si es beneficioso esto para el medio ambiente o no dos empresas de Rusia firmaron un acuerdo para construir el rompehielos nuclear más poderoso del mundo para ayudar a impulsar el comercio en una ruta del mar del norte crucial para forjar vínculos más estrechos con Asia y esto forma parte de la misma estrategia de expansión que están utilizando estas naciones recordemos que Rusia forma parte del bloque de los BRICS verdad es un bloque económico el cual está Rusia está China de Rusia China Brasil y unos países de África tengo entendido Atomflot subsidiaria del grupo nuclear ruso Rosatown y el astillero Svesda propiedad propiedad de una de un consorcio liderado por el gigante petrolero Rosneft dijeron que trabajarían juntos para construir el rompehielos líder el presidente Vladimir Putin ha dicho que las rutas marítimas del Ártico a lo largo de la costa norte de Rusia podrían rivalizar con el canal de Suez como un atajo comercial entre Europa y Asia recuerden que también China está impulsando China está impulsando la nueva ruta de la seda la nueva ruta de la seda está queriendo activar esa esa ruta donde en años siglos pasados se comercializaba desde China muchos productos en toda esa franja verdad de de Asia y Europa y llegaba hasta otros continentes pero la ruta era diferente ahora están por realizar una infraestructura que va a agilizar el acceso a esos países europeos verdad y estarían reactivando toda esa actividad económica bueno vamos a buscar algunas noticias aquí en el campo nacional vamos a buscar alguna noticia en el campo nacional de lo que está sucediendo en Honduras porque queríamos ofrecer los datos estadísticos del coronavirus aquí en Honduras ha fallecido un ha fallecido dice un paciente sospechoso de COVID en un hospital San Pedrano y en Copán ingresa una mujer con el virus un paciente sospechoso del COVID-19 murió esta mañana en el hospital Mario Catarino Rivas de San Pedro Sula en el norte del país según informó un miembro de la comisión interventora Armando Ramos se llama el funcionario detalló que el hombre habría ingresado hace dos días en el centro asistencial donde se le practicaría una cirugía sin embargo al momento de hacerle los exámenes presentaba síntomas de el COVID-19 en ese sentido dijo Armando Ramos que se le tomaron las muestras y enviaron al laboratorio de virología para que fuera confirmada o descartada la enfermedad para poder proceder a la operación pero esta mañana a eso de las 6 de la mañana falleció por lo que serán las pruebas las que determinarán si el ahora oxiso murió a causa de el COVID-19 y se reporta otra paciente ahí en Copán la directora departamental de salud ahí en el occidente del país Gloria Fajardo informó que el paciente que falleció en ese hospital del occidente resultó positivo de COVID el hombre era originario de Maco Eliso en el departamento de Santa Bárbara así que estamos frente a una situación donde se están reportando muchos más casos de COVID aquí en Honduras bueno pero vamos a ver algunos datos importantes el director del centro de salud del Carrizal doctor Marco Girón informó que al menos 60% de las personas que se contagiaron con el COVID en la colonia Lincoln se han logrado recuperar estas son noticias estas son noticias importantes que se vaya recuperando la población que ha salido afectada y la OMS la Organización Mundial de la Salud ha confirmado en las últimas horas 73.911 nuevos casos diarios de el COVID-19 en el mundo por lo que el total desde el inicio de la pandemia asciende a 2.600.000 asciende a 2.6 millones 2.6 millones de contagios los fallecidos totalizan 181.938 a la fecha estos datos son abrumadores de los cuales 6.675 han sido registrados en las últimas 24 horas escucha usted este dato porque es importante que conozca la información de el último recuento de datos a nivel mundial de contagios de coronavirus en el mundo y el total de muertes la Organización Mundial de la Salud confirmó hoy 73.911 nuevos casos diarios de la enfermedad del COVID-19 en el mundo por lo que el total desde el inicio de la pandemia asciende a 2.6 millones de contagiados Europa mantiene una tendencia a la baja que se manifiesta a través de situaciones relativamente mejores en Italia y España gracias a Dios porque Italia y España desde hace ya varios días han sido el epicentro mundial de esta pandemia en concreto España registró por primera vez más enfermos curados de coronavirus que nuevos contagios mientras varios de los países europeos más afectados por la pandemia empiezan a plantear medidas preliminares de desconfinamiento que la OMS ha dicho que deben ser graduales si no se quiere experimentar una nueva gran ola de infectados pero la OMS está advirtiendo que ya países de Latinoamérica están a punto de vivir lo peor de la pandemia así que es importante no bajar la guardia Europa concentra 1.28 millones de los casos globales y es que en Europa ha sido terrible esta epidemia porque imagínense ustedes después de Wuhan allá en China el virus se transportó a Italia y ahí también cerca está Irán que es otro de los países que ha estado plagado esta enfermedad luego el virus logró trasladarse a Francia a Alemania a Inglaterra a otros países de Europa que son los que están marcando la gran cantidad la mayor parte de los casos en Europa y ahí pues el virus se ha trasladado a otros países de América Latina y Estados Unidos se ha convertido en las últimas horas en el epicentro de esta enfermedad lastimosamente no tengo el acceso ahorita a los casos en Estados Unidos pero ha sido complicada la situación para Estados Unidos saludos a Sara Salgado que se ha conectado a nuestra transmisión vía Facebook Live y a los amigos que nos están sintonizando también vía la radio digital estamos totalmente en vivo desde nuestros estudios aquí en la capital de la república un poco un poco dañado de la garganta amanecí esta mañana pero esperemos que no sea el COVID gracias a Dios que hemos estado muy bien de salud para las para las horas para las horas de la noche vamos a ofrecer otro resumen de noticias más completo de lo que ha sucedido en las últimas horas aquí en Honduras estaba buscando los datos los datos nacionales de coronavirus vamos a buscar aquí el vamos a buscar aquí el el mapa el mapa el mapa de vigilancia epidemiológica de de la OMS y la Secretaría de Salud el otro día lo miré por aquí pero no lo encuentro voy a buscarlo aquí en la red antes de antes de retirarme bueno agradezco a cada uno de ustedes que están conectados con nosotros a través de las redes sociales recuerden que el reportero Honduras se transmite a través de diferentes plataformas digitales nos puede encontrar en el YouTube estas transmisiones también las realizamos a través del YouTube nos puede encontrar en unos momentos vamos a estar transmitiendo en vivo a través del YouTube nos encuentra ahí como el reportero Honduras en YouTube ahí se suscribe para estar en contacto con nosotros bueno voy a antes de retirarme voy a dar un recuento de el comportamiento del coronavirus aquí en Honduras aquí en el mapa de coronavirus COVID en Honduras los datos confirmados por departamento me voy a ir inicialmente a Choluteca mira que Choluteca estuvo con una situación preocupante a inicios de este mes o del mes pasado había dos infectados ya hoy registra cuatro personas infectadas pero es una situación que no es escandalosa la que se vive sin embargo esos cuatro podrían multiplicarse si la población se descuida nos venimos aquí a Francisco Morazán nos venimos a Francisco Morazán donde se ha mantenido también no ha avanzado esta pandemia aquí en Francisco Morazán principalmente en Tegucigalpa los infectados suman 63 y se mantiene el dato de dos personas muertas se han recuperado 18 personas aquí en Francisco Morazán me voy a ir a a la paz mire que valle valle se mantiene invicto verdad sin ningún caso el departamento de la paz sigue con dos personas contagiadas ahí cero muertes y cero recuperados ya dos personas no se han recuperado todavía me voy al departamento de Lempira donde se reporta cinco personas infectadas por coronavirus una persona ya murió ahí en Lempira y no se ha recuperado ninguna persona me traslado ahora a Comayagua a la parte central del país donde Comayagua reporta a la fecha dos personas infectadas cero muertos y cero recuperados Ocotepec que no reporta ningún caso el departamento del paraíso tampoco reporta casos de COVID el departamento de Olancho que también mantiene estrictas medidas de seguridad no reporta ningún caso y gracias a Dios tampoco reportan casos y es que en esos departamentos en Olancho y algunos otros departamentos la gente la misma gente es estricta imagínense ustedes que no ingresan pero ni siquiera los vehículos que van a repartir alimentos en los departamentos ellos se las arreglan como pueden y eso ha permitido que esos países tengan una barrera epidemiológica que no deja penetrar el coronavirus departamento de Olancho el paraíso Santa Bárbara Valle y Intibucá esos departamentos no registran ningún caso Copán reporta un infectado una persona infectada en Santa Bárbara se reportan 10 casos 10 contagios 10 personas contagiadas por el coronavirus una persona se ha recuperado ahí en ahí en Santa Bárbara ahora nos trasladamos al departamento de Cortés el departamento que más ha sido afectado por esta pandemia de coronavirus 371 personas infectadas y 37 muertos miren ustedes ahí Copán ha puesto los muertos durante esta pandemia bueno no sería yo quien diga qué es lo que ha incidido para que se dé esta alta tasa de muertes por COVID ahí en ahí en el departamento de Cortés recordemos que Cortés es el departamento más industrializado de Honduras ahí se encuentra una gran cantidad de maquilas y ha habido demasiadas protestas también en los últimos días con o sin razón verdad porque no somos quien para para criticar el hecho de que la gente esté en la calle protestando por diversas circunstancias más que todo las protestas se han dado por falta de alimentos en esos lugares del país pero esos algunos de los factores que yo podría atreverme o arriesgarme a decir que han sido factores que han contribuido para que el virus se expanda en el departamento de Cortés ya Cortés reporta 37 muertos se han recuperado 15 personas de esta enfermedad 371 infectados ahí en el departamento de Cortés el departamento de Lloro le sigue miren que Lloro también ha sido el después de Cortés Lloro y después Francisco Morazán en Lloro ya se reportan 12 personas infectadas 3 muertos imagínense usted que no es tanta la cantidad de infectados y ya se reportan 3 muertos o sea que ha atacado con más fuerza el coronavirus en ese departamento ha atacado a los pacientes con más fuerza no se ha recuperado ninguna persona ahí en ese sector mira Atlántida está en el mismo nivel que de muerte verdad que el departamento de Lloro Atlántida también reporta 3 muertos hay 20 infectados hay 20 infectados o sea que está más afectado Atlántida entonces entonces diríamos que a Puerto Cortés le sigue Atlántida después sigue el departamento de Lloro y después Francisco Morazán esto en relación a la alta incidencia de casos de coronavirus y también en punto rojo tenemos a Colón donde se reportan 29 infectados y una persona muerta y se han recuperado 6 personas por esta pandemia del coronavirus este es el panorama que queríamos ofrecerles a ustedes de casos saludos ahí en bueno en el territorio nacional saludos a Misraín Carrasco saludos dice paisano Dios te siga bendiciendo en tu vida diaria saludos a Oldemar si te llamas verdad Oldemar Misraín Carrasco tener nombre árabes saludos a Ruco Lindre gracias a ti por mantenernos informados Sara Salgado dice saludos Alex gracias por mantenernos siempre informados bueno y es que vamos a tratar de normalizar estos programas de noticias no es fácil porque estamos en este proyecto de momento estamos solos y todo esto que miran ustedes en esta pantalla además de reunir toda la información y procesarla toca también estar aquí operando todo este sistema que tenemos pero lo hacemos con todo gusto tal vez en un futuro cercano logremos tener alguien que nos apoye con el manejo aquí de los aparatos para poder realizar una transmisión pero creemos que lo hacemos de la mejor manera para tratar de mantenerles a todos informados esperemos que cada uno de ustedes logren compartir nuestras transmisiones las compartan con sus amigos porque de eso es lo que nosotros vivimos verdad más que de publicidad vivimos del hecho de que ustedes puedan compartir los enlaces de estas programaciones de estos programas de noticias aquí en el reportero honduras así vamos a ir tratando de mantenerles a ustedes informados de los últimos acontecimientos aquí en honduras y en el mundo y un consejo que antes de partir que podría darle yo es que no no ignoremos un aspecto un poco delicado en estas medidas de bioseguridad que tomamos a diario para controlar y evitar que el virus del del COVID ingrese a nuestros hogares y es que imagínense todos nosotros es que es bastante tedioso realmente esta sinceramente que este estilo de vida es es estresante no es nada fácil para nadie yo mismo lo digo pues en mi experiencia personal con este manejo del coronavirus se me hace bastante estresante el hecho de que tengo que mantenerme en mi casa porque no puedo estar saliendo una y otra o dos tres o cuatro veces a la calle porque cada vez que salgo a la calle tengo que venir a practicar mis medidas de bioseguridad a mi casa y eso es incómodo porque tengo que quitarme toda la ropa y no podemos cambiarnos de ropa dos o tres cuatro veces durante el día es sinceramente que es incómodo y a mi me gustaría conocer las experiencias de cada uno de ustedes porque es un nuevo estilo de vida es un nuevo estilo de vida el que estamos enfrentando en la actualidad ahí en el reportero Honduras en www.erreportero.hn usted puede encontrar algunos artículos importantes que he escrito para cada uno de ustedes con algunos análisis relacionados a lo que está sucediendo con el coronavirus y lo que viene en el mundo porque en el mundo de ahora en adelante el mundo no va a ser el mismo la vida en este planeta tierra no va a ser la misma hay que ser conscientes después del coronavirus es posible que volvamos algún día a salir a la calle pero este tipo de pandemias los virus que han azotado a la humanidad a lo largo de la existencia humana y si conocemos cada uno de esos de los efectos que causaron esos virus en la antigüedad y todavía en el siglo pasado porque creo que allá en 1916 todavía o por ahí en 1920 se sufrió la gripe la gripe española que fue otra de las plagas fuertes que azotaron el mundo dejó como alrededor de 50 millones de muertos en el mundo no creamos que este virus ya causó la mayor parte de daños en el mundo sin ser pesimista y apegándome a la información que he logrado yo conocer las diferentes fuentes las pandemias no dejan solo miles no dejan solo miles de muertos esperemos que Dios nos apoye y que Dios nos dé la protección pero los virus las pandemias por lo general dejan millones de víctimas a nivel mundial como les digo esperemos que esta que esta sea la excepción a esa norma a ese antecedente porque imagínense ustedes la peste negra que se dio en la antigüedad dejó 200 millones de muertos 200 millones de muertos en el mundo las imágenes están ahí eran carretadas de cadáveres que llevaban a cementerios a fosas comunes verdad y por eso les digo en la vida en la tierra de ahora en adelante va a ser muy diferente yo a los jóvenes les digo a los jóvenes y a los que todavía podemos luchar y podemos emprender alguna actividad para mejorar nuestra vida aprovechemos las crisis porque en las crisis es donde nos volvemos más fuertes obligatoriamente tenemos que volvernos más fuertes más resistentes porque es una es un acto de vida o muerte es un acto de supervivencia y en las crisis es donde damos a conocer la materia de la que estamos hechos cada uno de nosotros ahí es donde el ser humano da todo lo que tiene de sí de sí mismo verdad porque en las crisis es donde nosotros nos vemos obligados a sacar lo mejor de nosotros tenemos que sacar la parte creativa para encontrar una nueva actividad de supervivencia los mejores emprendimientos las grandes empresas del mundo que ustedes conocen ahora muchos casos de éxito conocidos surgieron de las peores crisis cayeron una dos tres cuatro veces tropezaron pero lo que les sirvió para salir y reponerse fue su persistencia su lucha su deseo de salir adelante y no darse por vencidos en ningún momento ahí está el caso de bueno está el caso de de McDonald's ese caso fue un caso bastante particular porque fue prácticamente una persona que se aprovechó de la debilidad de otros que tenían un puesto de hamburguesas y le buscó el lado débil y al final ese tipo se quedó con la empresa bueno son algunos casos de éxito que es bueno recordar para poder ponerlos en práctica en esta pandemia saquemos lo mejor de nosotros esta esta es la oportunidad para que cada uno de nosotros nos ubiquemos nos reinventemos en las crisis es donde podemos reinventarnos dice bueno saludos a Luz Ponce también que no ha podido conectarse con nosotros porque está en una conferencia en su en su trabajo en la noche vamos a tener también la participación del amigo Wilson Wilson González desde en la red HN allá en el departamento de la paz en Marcala verdad y también nuestras compañeras de la revista La Mañana vamos a tener también algunas participaciones de ellas de la compañera Florencia Salgado y Sara Salgado porque también ellas tienen su sitio web en tienen su sitio web de en la mañana tienen una buena una buena audiencia miren ustedes un alcance de publicaciones de 241 mil un buen alcance tienen las amigas de allí de la revista La Mañana muy pronto vamos a estar dando apertura a sus publicaciones para conocer las actividades que realizan las amigas de la revista La Mañana y también de Wilson González allá en la ciudad de Marcala departamento de la paz quien diariamente se lleva él ahí captando todas las noticias que se dan ahí en la parte central de Honduras principalmente en el departamento de la paz y alrededores bueno saludo también a a los amigos allá en Barcelona en España en Madrid que esperemos que se estén protegiendo de esa pandemia que ahí en España ha estado fuerte de esa pandemia ha afectado a gran cantidad de españoles bueno hay lo que les quería decir es que no olvidemos una de las medidas de bioseguridad en nuestros hogares no basta con el hecho de que lleguemos a la casa nos fumiguemos nuestro calzado nuestros zapatos y no basta con que vayamos a lavarnos las manos con agua y jabón muy delicadamente verdad no basta con que guardemos el aislamiento de nuestras familias en nuestra casa si cuando llegamos nos sacamos de nuestra de nuestra bolsa la cartera los billetes verdad de nada sirve que hagamos lo demás pero si no tenemos ese delicado cuidado con el dinero en efectivo o la misma tarjeta de crédito si nos hacemos de la vista gorda y solo la ponemos en nuestra mesita de noche o en cualquier parte de la casa recordemos que este podría ser como les digo yo en un artículo ahí podría ser el caballo de Troya que podría invadir nuestros hogares porque en una llave en un llavero del carro en los billetes en el vuelto que le dan a usted en los supermercados en cualquier negocio si usted no sabe manipular el dinero si lo toma y lo manipula y lo pone ahí en su en alguna parte de su casa y no tiene el cuidado usted podría estar llevando al enemigo a su casa así que tenga mucho cuidado con el dinero en efectivo que usted maneja a diario de nada le sirve que guarde todas las medidas cuando sale usted de su casa y regresa si no tiene ese cuidado esa delicadeza con el manejo del dinero siempre tenga cuidado de desinfectar el dinero si usted tiene le dan vuelto en monedas también écheles alcohol ¿verdad? dilúyalas o métalas en un recipiente con alcohol y después las limpia con un trapito igualmente con los billetes usted puede utilizar un spray ¿verdad? y guardar esos billetes un buen tiempo porque en el billete en los papeles el virus puede soportar hasta cuatro días en las monedas el dinero el virus puede resistir hasta cinco días así que si usted no desinfecta esa moneda guárdela en un recipiente y déjelas por cinco días no las use no las utiliza sino más ¿verdad? porque así podría usted estarse contaminando saludos a Erick Moncada llevo ácido las anécdotas de Erick Moncada llevo ácido bueno solo nosotros sabemos Erick esa esa anécdota ¿verdad? de la vida cosas de la vida las situaciones que se dan a lo largo de la vida ¿verdad? pero de eso estamos hechos bueno ya les decía yo hay que tener cuidado con estas medidas de bioseguridad es bastante estresante como les decía al principio no es nada fácil pero bueno tenemos que adaptarnos a este estilo de vida que nos está dando el coronavirus de esta pandemia pero de las peores crisis es donde nosotros podemos levantarnos bueno vamos a estar a eso de las ocho de la noche o antes ¿verdad? aquí en el reportero Honduras llevando a ustedes llevando a ustedes todo lo que suceda en Honduras y el mundo en estas próximas horas dice cuéntala dice Ruth no era un negocio que teníamos por ahí ¿verdad? por eso que decía él llevo ácido era ácido bueno no la puedo contar porque fue algo bueno como les decía compartan estas transmisiones del reportero Honduras con sus amigos el mayor la mayor satisfacción nuestra es estar conectados con ustedes tratando de llevarles los últimos acontecimientos de Honduras y el mundo y nuestra mayor satisfacción es pues llegar a cada uno de ustedes a la mayor cantidad de amigos posibles en diferentes partes del mundo no tanto por publicidad porque aquí lo que más ganamos es la satisfacción de llevarles la información a cada uno de ustedes saludos a Iris Martínez también hasta hasta Estados Unidos y lo importante es para nosotros como les decía compartir estos momentos si ustedes tienen algo que comentar pueden hacerlo aquí al chat de el reportero Honduras en esta transmisión en el Facebook Live recuerde que también estamos en el Twitter ahí nos puede encontrar usted como el reportero HN arroba el reportero HN ahí en el Twitter usted puede estar conectado con nosotros conectado o conectada verdad la diversidad conectada con nosotros a través en Instagram también nos puede encontrar como el reportero HN estamos en casi todas las plataformas digitales es la más importante hay otras verdad yo que no conozco esa aplicación china no sé si es china ahí sí les voy a ser sincero no conozco cómo funciona el tal esa tal red social TikTok verdad critiqueme si quieres pero pero ahí si si no vamos a vamos a a navegar ahí para ver qué tal es esa red social verdad pero a las que más estamos familiarizados esas son las más usadas las que usamos aquí en América Latina verdad y otros países que son la red social del Facebook y el Twitter y el Instagram ahí el reportero está verdad ahí y en el canal de YouTube el reportero Honduras ahí nos puede encontrar usted eh con todo verdad saludos a Sagrario Calix ¿dónde se encuentra Sagrario Calix en este momento? verdad eh bueno y qué más bueno vamos a estar entonces a eso de de las de las bueno vamos a salir un poco temprano creo hoy en la noche a través de nuestras transmisiones aquí en el Facebook Live eh a eso de las 6 de la tarde para no perder la audiencia porque ya como que la gente a las 8 de la noche como que se como que se se pone a ver sus novelas se ponen a ver sus películas ¿verdad? y a veces nos quedamos solos aquí hablando entonces mejor salimos temprano para poder eh tener mayor impacto bueno les espero entonces a eso de las 6 de la tarde aquí en el reportero Honduras recuerde que estamos transmitiendo en nuestra señal original en el reportero HN Radio en eh la dirección que yo voy a dejar en este momento aquí en eh el chat de el Facebook Live el reportero punto HN bueno ahí dejamos nuestra dirección del diario digital y la y la radio ahí funciona la radio en el mismo sitio web del diario digital el reportero punto HN ahí funciona la radio digital tenemos una buena programación musical y también tenemos música cristiana para todos ustedes que les gusta escuchar la música cristiana vamos a dar los horarios en uno de estos programas para que usted logre conocer la programación de el reportero HN Radio y pues es importante la música cristiana en estos tiempos de pandemia es relajante porque a veces nos llevamos viendo a veces nos llevamos viendo programas que realmente solo cosas negativas le meten a nuestro cerebro recuerden que el cerebro es una máquina el cerebro es un relojito si usted le mete solo información negativa al cerebro se le va a reventar los neurotransmisores del cerebro porque si solo le mete un tipo de información al cerebro el cerebro revienta recuerde que nosotros tenemos tejidos tenemos tenemos cables tenemos cables eléctricos en el cerebro o sea me refiero a los cables eléctricos que son los neurotransmisores que son los que transmiten la información que va del cerebro a todo nuestro organismo y esos neurotransmisores son como dos cables son como dos cables que si usted los une y tiene información negativa le va a chispear le va a tirar chispas ¿verdad? pero si usted le mete información positiva productiva el cerebro se va a condicionar ¿verdad? se va a acostumbrar a acostumbrar a recibir todo tipo de información y se vuelve más productivo pero si usted solo se lleva viendo programación negativa nefasta y solo vive pendiente de darle gusto a su morbo de ver de ver muertos de ver todo lo negativo que sale en algunos medios que solo a eso se dedican miren hay medios dañinos sinceramente hay medios dañinos que todo el día bombardean a nuestra población con información negativa y eso es es un daño sinceramente eso no es ningún beneficio no le están haciendo ningún beneficio de la población esos medios que están dándoles solo información negativa y el problema es que la gente como que se como que se acondiciona a estar diariamente a eso como que fuera una droga eso de estar viendo programas programación que solo da datos negativos debemos empezar a ver a ver otro tipo de programaciones programación que le dé a usted herramientas para la vida aquí en el reportero Honduras nos caracterizamos por eso de querer dar a cada uno de nuestros amigos de quererle dar pues información positiva incluso hasta damos algunos tutoriales yo me voy a comprometer a publicar algunos tutoriales para cada uno de ustedes de algunas cosas que se pueden hacer verdad que se pueden hacer en nuestro tiempo diario recuerden que en esta pandemia tenemos todo el tiempo necesario verdad tenemos todo el tiempo del mundo y si usted no usa productivamente ese tiempo como dicen allá mi pueblo te vas a topar te vas como es que decía allá te vas a mastropar decía alguien por allá porque si no usa su cerebro para ser más productivo a los jóvenes yo les digo a los jóvenes que muchos no todos los jóvenes jóvenes que son bien formados en sus hogares pero la mayor parte de nuestros jóvenes en Honduras y en las sociedades donde están idiotizados por la tecnología lastimosamente nuestros jóvenes de esta era están sinceramente desperdiciando su tiempo y sin el ánimo de ofenderlos y me disculpan pero quieren casi las cosas sin que les cueste nada para sentirnos satisfechos de lo que somos tenemos que empezar a hacer que las cosas que tenemos nos cuesten porque de nada sirve que usted obtenga las cosas sin sacrificarse verdad cada cosa cada logro necesita un grado de esfuerzo un grado de sacrificio dice sabemos que existe la enfermedad pero debemos tener fe y ante todo hay muchas cosas que hacer en casa para soltar un poco el mal ambiente Sagrario Cali dice que se encuentra en Houston con sus amigos ahí está también con vende ácido bueno que alegro que estén por ahí verdad los amigos paisanos y los amigos que se encuentran allá en Estados Unidos me di cuenta que hay varios amigos hondureños en Estados Unidos que son que están contagiados con el coronavirus esperemos que les vaya bien verdad que logren recuperarse porque esta enfermedad si nos agarra un poco débiles con algunas enfermedades crónicas nos puede llevar al otro mundo esta esta pandemia verdad así que esperemos que los paisanos que nos han reportado que están enfrentando problemas con esta pandemia logren recuperarse porque no es para menos verdad estar voy a echar una pequeña revisadita aquí a nuestras a nuestros contactos en el en el en el whatsapp en el whatsapp que es lo que hay de nuevo la NE dice que la NE está bajando sin y es que la NE ha estado reportando algunos algunos apagones este día aquí estuvimos hace un rato en la radio sin transmitir porque se nos fue la energía eléctrica por algunos minutos y está reportando aquí en el en el whatsapp en algunas redes sociales o algunos grupos que dejó sin luz en un canal de televisión bueno no sé qué dice aquí y está afectando a varias ciudades del país afectando así la posibilidad de muchos diputados de participar y es que hoy hay sesión hay sesión virtual en el congreso nacional hoy vamos a ver en las horas de la noche vamos a conocer qué productivo sacan hoy los diputados en esas en esas en esas sesiones virtuales que están realizando extrañamente dice esto sucede cuando se puede discutir una reforma a la ley de energía ah vaya miren ustedes está discutiendo entonces la ley de energía dice la empresa energía Honduras que hay una falla presentada en el sistema de transmisiones de la ENE la cual afectó el servicio a los circuitos de su estación la INES la Leona Zamora Pueblo Nuevo Danlí el Chichicaste el Porvenir Guaymaca Juticalpa Catacama Siguatepeque y Comayagua el ODS y ENE ya se encuentran normalizando el servicio de energía en las zonas afectadas eso es lo que tenemos de último momento con respecto a estos apagones que se han reportado en en Honduras en diferentes partes del país hay otros avisos de SINAGER la Secretaría de Seguridad a través de la Policía Nacional de Honduras en el marco del Sistema Nacional de Gestión de Riesgos al personal médico en todo el país reitera que se determinó que el personal que elabora en el Sistema Nacional de Salud podrán circular sin restricciones siempre y cuando justifiquen ante la autoridad las labores de trabajo portando la identificación proporcionada por los colegios del gremio médico enfermeras microbiólogos cirujanos dentistas entre otros legalmente instituidos eso es lo que da a conocer el SINAGER en las últimas horas bueno más tenemos aquí el abogado Juan Carlos Morales Pacheco quien funge como alcalde municipal de Ciguatepeque realizó una exhaustiva supervisión en la maquila de ese municipio denominada Alamode con el fin de poder constatar de que dicha empresa está en óptimas condiciones para iniciar labores y tener todas las medidas de bioseguridad para sus colaboradores ando medio enredado hoy en medio de esta pandemia por lo que se espera en los próximos días aperturar esta maquila y seguir de esta forma brindando empleo a muchos vecinos de ese sector bueno aquí en el reportero tenemos una campaña estamos apoyando esta campaña a solicitud de los amigos y amigas de la Fundación Nacional para el Niño con Cáncer yo voy a a dejar aquí el enlace de esta campaña para que todos los amigos que nos están acompañando en estas transmisiones puedan puedan apoyar esta campaña porque si nos interesa dar impulso a esta campaña que que es para pues apoyar a los niños de esta Fundación para el Niño con Cáncer con algunos algunos donativos ahí dejo yo la dirección para las donaciones a la Fundación Hondureña para el Niño con Cáncer esta institución que está apelando a los hondureños para que puedan realizar donaciones lo que sea 5, 10 lempiras 20 lempiras cualquier cantidad esto viene a apoyar a esta fundación que brinda apoyo a los niños con cáncer recuerden que en esta pandemia en esta pandemia hay muchos sectores de la salud que están descuidados porque se le está dando mayor se le está dando mayor atención al tema del coronavirus pero ahí en la balacera como dicen quedan afectados los niños con cáncer y otras enfermedades oncológicas verdad como los pacientes de los pacientes de los riñones como se llama esta enfermedad deficiencia verdad insuficiencia renal insuficiencia renal muchos jóvenes afectados por estas enfermedades quedan descuidados porque el estado está dando mayor atención a esta pandemia del coronavirus así que esperemos pues que contar con el apoyo de cada uno de ustedes para que no se agoten los recursos en estas instituciones que de muchos les sirven a nuestros pobladores a nuestra población como es la fundación hondureña para el niño con cáncer así que ahí les dejo entonces la dirección para donaciones a la fundación hondureña para el niño con cáncer donde ustedes pueden apoyar con lo que ustedes puedan y eso sería gratificante para nosotros porque es una campaña que estamos apoyando aquí en el reportero honduras bueno nos vamos de momento pero espérenos a eso de las seis de la tarde aquí en el reportero hn radio en la transmisión de reportero punto hn nuestro sitio web y nuestra conexión a través de las redes sociales en esta vía de el facebook live nos vamos que pasen una feliz tarde depende en el lugar donde usted sea la mañana sea la tarde sea la noche donde usted nos esté observando en este momento soy álex espinal desde los estudios del reportero hn radio muchas gracias por haber estado con nosotros que pasen un feliz día hasta pronto de las Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.